Ay, no me acordaba. ¿No te acuerdas de Karol? Mira. No pasa nada. Mira. Ven, venga. Venga, llévala para allá. Ven, venga. Ven, venga. Ven, venga. Venga. Mira. Venga. Ven. Ven, venga, venga. Ven, venga, venga. Toma. Mira. Ven, mira. Mira, agarrala un poquito al lado. Mira. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Ven, venga.